En el año 1778 Portugal cedió a España Fernando Poe. Desde entonces ha reinado la paz en aquel bello territorio africano, turbado tan solo por la pretensión de los ingleses que en el siglo XIX intentaron hacer lo suyo. Ha sido una suerte para los fernandinos, ya que es lo más probable que en aquel caso no hubiesen logrado la independencia tal y como con España la han conseguido, en paz y buena armonía. Ahora Fernando Poe forma parte de la nueva nación de Guinea Ecuatorial y es su capital Santa Isabel. En ella, como en toda la isla, España ha hecho una labor importante. En estos típicos mercadillos se ofrecen piezas de artesanía en marfil. España legó a Guinea Ecuatorial estudios de radio y televisión Señoras y señores, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra emisión de hoy. Y también modernas barriadas para su vecindario. Los enlaces con todo el mundo están asegurados gracias a un sistema moderno de aeropuertos. Ahora, en el Villa de Bilbao de la Transmediterránea, nos trasladamos a San Carlos. Fernando Poe es una isla generosa. Sus tierras son fértiles. Buena cantidad de frutos tropicales se producen sin mayor esfuerzo. Y siempre es grato ver el espectáculo de estos ágiles nativos trepando por las palmeras en busca de los cocos. También los plátanos se dan en abundancia. Pero sobre todo es el cacao el que ocupa buena parte de las tierras fernandinas. Cuando llega el tiempo de la cosecha, los agricultores de la isla proceden a recogerlo. Se aprovecha el tiempo de desove de las tortugas para capturarlas, antes de que vuelvan al mar. Este sistema es el fillo. Una tortuga boca arriba queda indefensa. Los quelonios brafean inútilmente. Intuyen la suerte que les espera. El carey de su concha se convertirá en objetos diversos y su carne en alimento de los guineanos. Pero toda resistencia es inútil. Son como una despensa natural que proporciona a los nativos el mar océano. Cada vaso dallónones en el viento hasta mi nombre vale siempre. El aire estámetro manejado. Lo que el aire está